¿Se está grabando? Sí. Son las casi las 7 de la mañana. Estamos en Santo Domingo y vamos a visitar un lugar muy especial que nos invitaron a visitarlo. Muy buenos días, muy buenos días mis queridos y bienvenidos. Bienvenidos a la alarma de la mañana. Freddy Meras de este lado dándoles la bienvenida a este miércoles, miércoles 15 de mayo de este año 2019 otro miércoles de alarma por aquí por Reón 89.3 dispuestos a acompañarles hasta las casi 9 de la mañana para toda la República Dominicana y parte de Haití. Vamos, vamos, vamos con mucho ánimo a arrancar este miércoles y vamos a arrancarlo de la mejor manera. Hoy tenemos un programa muy interesante ya que tenemos, ¿verdad? Tenemos visitas desde antes de comenzar el programa Eso sí, llegaron temprano. O sea que le tenemos preparado algo especial. Imagínate si la República Dominicana fuese un estado de los Estados Unidos. Aquí todos tendrían dólares, todos viajarían, había trabajo para todos, mejores leyes, mejor educación. ¿Quién es que tiene el poder y cobre y vaina? Señores, ese pedacito que ustedes escucharon ahí es pues un extracto, un inicio de uno de sus videos en el canal Quisqueya Live. Señor, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación, tú también es de allí mismo, cuando ustedes viven allí mismo. Sí, ahí es mi malavera de Puerto de la Vega, por ahí dando la vuelta, subiendo por la loma, por ahí un campito llamado Jarabacoa. Yo lo contacté para ver si podía venir aquí, ahí fue que me entendí que vivía allá y lo primero que yo pregunté es, ¿ah, pero ya hay internet? Hace poco, hace poco. Porque todo lo hace por internet. Ofreco, Alex, para la gente que no conoce tu canal, de los que nos están escuchando, pues lo va a conocer hoy. Para mí es un canal exquisito de investigación, de investigación, pero lo que más me llama la atención es que es del país, que tiene que ver con nosotros, aquí en República Dominicana, y de la cantidad de información que este hombre busca, que yo quisiera saber si es que está abajo de una mata en Jarabacoa, toda esta información que él se ha encontrado allá en una biblioteca. Esa fue tu motivación, un canal de investigación. Bueno, originalmente mi meta era, si miran, los primeros cuantos videos están todos en inglés, porque la idea era enfocar información, lugares interesantes, curiosidades del país para los turistas. Duramos como tres años en eso, en inglés, y relativamente poca gente lo estaba viendo. Había muchos, los que nos están escuchando por ahí, muchas gracias por verlo. Hasta que mi esposa, brillante como a veces me dice, mira, nadie te va a apoyar más en lo dominicano que un dominicano. Cámbiame el idioma, por favor. Cambia el idioma y el canal de una vez pegó. Ah, tú ves, tú ves. Siempre uno tiene que llevar a las mujeres. Es de las mujeres y verás para siempre. Sí, se ve que tú tienes dedicación, pero también tú vas a fuentes donde realmente tú encuentras información que te vale. La verdad es que yo soy muy, muy inteligente. por eso. Porque tú no sabes todas las mujeres. Porque aparte de todo, el hombre tiene un sentido del humor de los más interesantes. Sí, sí, sí. Gracias. Pero, ¿de dónde tú vienes? ¿Cuál es? Digo, con perdón, con perdón, ya yo lo sé porque yo vi 50 cosas sobre nosotros que quería saber. Entonces, yo lo voy a dejar a él que conteste. Claro, pero es para el público. Y eso que me iba a inventar una historia muy buena. Yo soy fan, yo soy fan, te lo digo. Y después, que nació, entonces cuando regresé a Alemania, dijeron, no, vamos a hablar español con nuestros hijos. Ellos van a aprender alemán en la calle, ingresen a la escuela, vamos a ir a casa, vamos a hablar español. Así yo me quedé hablando español, tuvimos muchos amigos españoles, así que yo venía aquí con un flow español casi. Pero entonces vengo aquí, y de repente el tormento me viene con, claro, que hermano, yo me quedé, bueno, tendré que adaptarme. No, yo me imagino que te refutas, americano, tú no eres así. ¿Tú por qué eres americano? ¿Así bien? ¿Americano, tú no eres así? Gringo, te dicen gringo y americano. Constantemente. Yo soy alemán, pero te dicen así. Es más, quisiera la que voy a hacer más como mi hobby. Como entonces trabajé como cineasta, cosas. De por sí, estaba hablando con un amigo mío, Tony Pascual, Pacho Luis, el otro día, le dije que iba a hacer tantos programas, le dije, mándame unos saludos, que es amigo mío, querido mío, así que, Tony, ya tú sabes, se lo mandé. Salud entregado. Sí, pero además, que es lo que yo digo, mira, lo que a mí me ha llamado la atención, además de este canal, la gente necesita otro tipo de enganche para tú recibir la información. No es como antes yo, cuando estudiaba historia en la escuela, como lo hemos hablado anteriormente, que se paraba a doña fulanita con una regla. Un pedestal. En el año 1492. Es una hora de esa vaina que tú lo que querías era cortarte la vena. Pero ya no, a los muchachos de ahora tú no puedes entrarle con eso, a la gente de ahora. Entonces, este hombre produce sus videos de una manera como muy simpática. Entretenida, entretenida. Eso es un material exquisito para colegios y instituciones de enseñanza. ¿No te han contactado de colegios? Sí, varios. Si algunos profesores individuales están mostrando, si tienen que ver con la materia, lo están usando luego. Excelente. ¿Por qué me imaginas ponerle un video de eso en el aula? Excelente. Sí, sí. Y es vegana de pura cepa. Sí, pero tiene el aspecto físico parece de fuera. Sí, podría conocer si me hablé en inglés primero. Ah, YouTube. Y yo me vine con te lo que más. Ay, ay, ay. Regánalo dos segundos. Ven, ven, dino algo. Dos segundos. Sí, venga. ¿Cómo fue el asunto primero? El alemán te tiró los ojos a ti y te dijo una vaina en alemán. Eso es un caso. O tú fuiste que chequeé a traer el alemán. Porque es bueno que sepan que Ale está bueno. Sí. Está tan bueno que rompe. Ale está bueno. No me digas que que sí o que es. Tigre está bueno. Eso ve bien. Eso ve bien. Pero es que no le quita que me gusta. O sea que a mí me gusta tu marido más que a ti. Jamás. Vuelvo a 25 años de casado y me gusta más. Cuéntame, cuéntame de cómo empezó eso. Muchísimas gracias de verdad y gracias Lola. No le hicimos la entrada, vamos a hacer la salida. Te vamos a dar un aplauso por ese trabajo que tú estás haciendo. Excelente. A la gente que se suscriba al canal y no nada más suscríbase, compartan, denle likes a los videos. Si les gusta, no, es que la gente no entiende eso. Después el contenido no está y es porque no lo comparten. Esa es la mejor forma que ustedes tienen de colaborar con el canal. ahora que yo entiendo el canal como lo del podcast la gente te dice que bueno el contenido y que bueno el contenido mi amor, mándaselo a alguien. ¿Te gustó? Compártelo a alguien. oye, no, 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 porque YouTube realmente casi no paga nada. Vamos a hacer un selfie, vamos a hacer un selfie. ya, estuve el moreno de Guasano para aquí hoy. Es que si no la foto. No, venga, Ernesto, no tiramos un selfie. Es, que iluminación. Las influencias de mamás son para siempre y lo permiten de tu canal. Ven, ven si vienen. Ven, ven de la obra. Ellos primer plan allí, ve.